Ahora también quiero que le agreguen los motivos de los clientes, los maltratos, ¿duele? ¿Ah no? ¿No te duele? Bueno, acá te dejo un par de ejemplos, a ver si te duele. Buenas tardes, ¿se encuentra Pepe? No. Ok, cliente, corta el teléfono. Otro ejemplo. Buenas tardes, ¿se encuentra Pepe? La esposa habla, ¿qué necesitas? Un gusto, ¿su nombre? Decime, ¿qué necesitas, por favor? Mi nombre es Berta, me comunico de la empresa de cable. Le quería comunicar al señor que va a recibir gratis una herramienta de ahorro por haber sido cliente durante tanto tiempo. No me interesa, gracias. Ejemplo 3. Buenas tardes, mi nombre es Berta y me comunico de la empresa de cable. Hola. Cero. Ejemplo 4. Son 7 ejemplos, ¿eh? Y son pocos. Buenas tardes, ¿se encuentra Azucena? Sí, pero no me interesa. Ejemplo 5. Buenas tardes, mi nombre es Alfredo y me comunico de la empresa de cable. ¿Se encuentra Jesús? No quiero nada, gracias. Ejemplo 6. ¿Me comunico para brindarle esta herramienta de ahorro? ¿La conoces? No, ni idea, pero no me interesa. Ejemplo 7. Mirá, la verdad te agradezco. ¿Por qué razón le quedó alguna duda? No, no, pero no me interesa. ¿Es por culpa del precio? No, no me interesa. Bueno, está bien, porque si es por el no me interesa, porque no me interesa, y punto. Estos son algunos pocos ejemplos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no contestan? Digo, yo personalmente contestaría, contestaría, no puedo. Nosotros somos escuchades en los llamados, y si contestamos, nos despiden. La gente no sabe esto, y se aprovecha. Se aprovecha. Si se ponen en su lugar ustedes, no aguantarían, chicos. No aguantarían. Vamos a ver ejemplos de lo que nos gustaría contestar, y no podemos. En el ejemplo 1. Buenas tardes, ¿se encuentra Pepe? No. Cliente corta. Yo, operadora, vuelvo a llamar. En otro horario. En el ejemplo 2. La esposa habla, ¿qué necesitas? No pregunté con quién hablo. Y necesito hablar con Pepe. Gracias. Decime qué necesitas, por favor. A su esposo, sorda. No me interesa, gracias. A mí no me interesa que no le interese. Yo me comunico para hablar con su esposo. Es para su esposo, el beneficio, no para usted. Así que la verdad que me lo paso por el... El que no le interese. Por ende, me vuelvo a comunicar en otro horario. Muchísimas gracias. Corta, operador. Corto yo. En el ejemplo número 3. Buenas tardes, mi nombre es Berta y me comunico de la empresa de cable. Cliente corta llamado. Yo vuelvo a llamar. Sí, quiero hablar con X, por favor. En el ejemplo 4 tenemos buenas tardes, se encuentra Azucena. Sí, pero no me interesa. Operador, ¿vuelve a llamar? Señora Azucena, le informo que su marido ha fallecido. ¿Cómo? Operador corta. En el ejemplo 4, perdón que haya sido tan... tan bizarra, tan fría, pero uno no sabe de qué están llamando ni por qué. Yo le dije, hola, ¿se encuentra Azucena? Sí, pero no me interesa. Por ahí, yo estoy comunicando del hospital, de una sala velatoria y le estoy por decir, mire, señora, su marido falleció. Pero como a ella no le interesa, me corta el teléfono. Entonces, ajo y agua. Y como nosotros tenemos esa maldad y tenemos muchas ganas de hacer eso, yo le estoy dando en este caso un ejemplo de lo que podríamos llegar a hacer. Que no lo tenemos permitido. Pero no significa que si ustedes, por ejemplo, clientes, nos bardean o nos hablan mal a nosotros, no podamos mutear el llamado. No escucharlos y que hablen solos. ¡Hablen solos! Me importa tres comillas lo que me estés diciendo porque si vos estás en contra de la empresa, yo soy parte de la empresa, pero simplemente soy una empleada. No tengo por qué soportar tus insultos. Estoy trabajando. ¿Sí? Bien. En el ejemplo 5, buenas tardes, mi nombre es Alfredo y me comunico de la empresa de cables. Se encuentra Jesús, no quiero nada, gracias. Operador se vuelve a comunicar, señor Jesús, le informo que se dará de baja a su servicio de cable, gracias. Vuelvo a acordar. Otra vez no me dejó decirle ni a. Y era muy probable que el motivo de mi llamado era para informarle este caso. En fin. En el ejemplo 6 tenemos, me comunico para ordenarle esta herramienta de ahorro. La conoce, no, ni idea, pero no me interesa. ¿Usted es tonto? Como una onda, ¿eh? Se lo pregunto. ¿Usted es tonto? Si no sabe ni lo que es, ¿cómo sabe ni lo que es? ¿Cómo sabe ni lo que me interesa? Usted es tonto. Me encantaría contestar eso, pero sería la mujer más feliz del mundo, me sacaría 10 millones de cosas de encima. Y no puedo. En el ejemplo 7, en el día del último, mira, la verdad te agradezco porque razón le queda alguna duda. No, pero no me interesa. ¿Es por culpa del precio? No, pero no me interesa. Está bien, si es por culpa del no me interesa porque no me interesa y punto. Si no tiene ni idea por qué no le interesa, ¿por qué me hizo hablar dos minutos al recohete? Porque encima no me prestó atención. O sea, si no sabe por qué no le interesa es porque no sabe de qué se trata, porque no me prestó atención. ¿Para qué me hace hablar dos minutos al cohete? Dígame, mire, la verdad que ya me llamaron, me comentaron por qué motivo fue, me comentaron tal y tal cosa. Realmente no le encuentro el uso. ¿Tendrás alguna otra solución? Quizás yo la tengo, se la puedo dar. No le sirve. Le agradezco mucho por su tiempo. Que tenga muy buen día. Muchas gracias. Perdón, el ruido ese fueron truenos. La próxima vez le voy a pedir, por favor. Que me deje trabajar en paz. Y no me falte el respeto de esa manera. Porque yo a usted no le hice nada. Ese es el último ejemplo. ¿Cuánta bronca fue? ¿Cuánta bronca no? Y sí, es normal. Eso genera los clientes irreverentes. Esto es solo una parte de lo que sucede en un call center. Y lo que sienten los trabajadores, por supuesto. Estoy pensando, chiques, subir una segunda parte. Ustedes, si están de acuerdo en que esos trabajadores no se merecen este trato. Les voy a pedir, por favor, que me lo dejen abajo en comentarios. Y den un buen like al video. Por favor, un buen like. Gracias. 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 Gracias.